El tiempo va dejando huellas En mi vida quizás lentamente Pues la verdad no quiero perderte Aferrado a mis sentimientos Una cruz en mi vida yo llevo Y ese recuerdo vive conmigo Quise un besito y te diste la vuelta Hoy de nuevo cerraste la puerta Quizás mañana más tarde será Cuando te acuerdes de mí Intenté seguirte la corriente Ni un saludo me diste siquiera Quizás mañana más tarde será Cuando te acuerdes de mí Esta noche saldré a buscarte Yo sé que estás ahí como siempre Tan bella, dulce e indiferente El tiempo va dejando huellas En mi vida quizás lentamente Pues la verdad no quiero perderte Quise un besito y te diste la vuelta Hoy de nuevo cerraste la puerta Quizás mañana más tarde será Cuando te acuerdes de mí Intenté seguirte la corriente Ni un saludo me diste siquiera Quizás mañana más tarde será Cuando te acuerdes de mí Quizás mañana más tarde será Cuando te acuerdes de mí Quizás mañana más tarde será Cuando te acuerdes de mí